Hola amigos sean bienvenidos a un video mas Buenas noches a todos El dia de hoy nos encontramos Aca con mi mama Ahi esta Doñadores mas conocida como Doñadores Nada mas de los huracanes Entonces Sean bienvenidos A un video mas Aca en mi canal Estamos aca en la casa Y el motivo de este video Es porque Vamos a entregar algo Que tenemos que entregar Oye que fecha es hoy 14 va 14 Mañanas 15 Entonces como saben mañana Va a ser los 15 años de Neily Pero pues como se llama Pues yo no voy a subir El mero 14 esto Porque ya son como las 10 de la noche Y entonces hasta mañana lo voy a subir Que va a ser el 15 Pero los videos pues no saben cuando se van a estar subiendo Entonces Hace unos Hace unas horas va Los patogos estuvieron Comprando sus trajes Todo Porque como va a salir mi papá Wilder Romario Minor y Axa Van a salir Y Wilder pues hizo un video Que las personas comentaran Todo si Estaba bien Estaba bien el color de camisa Pero pues muchos estuvieron No estuvieron de acuerdo Con el color blanco Corinto Y yo La verdad que yo tampoco No sé nada No sé nada de eso ¿Verdad? Y si tiene que ver Porque dicen que Por ejemplo El vestido de Neily Va a ser así Corinto Entonces la camisa De los que van a bailar Con el color blanco Tiene que ser Corinto También Entonces Y como más Yo había comprado Su camisa blanca Si Y como hoy Fue que hicieron El en vivo El video ¿Verdad? Si Hasta ahora Hicieron pues Entonces Bueno Se puso El duro Con mi camisa blanca Y Entonces Ya Ya lo tenía Y en eso Que se cambió El color Entonces Casi se cambió Casi todo Y El Como no No tenía tiempo De ir a la noche Y como avisaron Como las 5 Cuando Wilder Me aviso Ya era un poco tarde Y le dijo Que a Romario Ya le habían avisado También Porque como Romario También va a salir Si Y como a él Ya no le queda tiempo De ir a la nueva Entonces Mi nieto Que vos estabas allá Ah si Yo andaba por allá Me dijo Que vos Hicieras el favor De conseguírselo Para que Para que también Su camisa Corinto Si Porque como A Wilder Y a los demás Y le dio tiempo Todavía Y Ya era tarde Cuando nosotros Todavía Andábamos comprando Unas cosas Que hacían falta Y Viendo lo que Lo que queremos Nosotros fue A ver Si Sabe Yo digo Que bien Bien Yo digo Que sí Si Entonces Ahí tenemos El traje Completo Pues de Minor Ya que Todos van Ir vestidos Iguales Con Corbata Camisa Y Que más Pantelón Zapatos De vestir Y Pues Sacos No creo Que lleven No sacos No verdad No yo Escuché Que dijeron Que no Que dijo Que quería Usar Sacos Roma Pero A ver Que va a ser Roma Cuando va a ver Que los demás No quedan Vamos a quitar Va a ir Diferente Ahora Axel Si va de blanco Va No Yo vi Que de blanco Iba Eso si No sé No sé Si él va A Yo si No Yo tampoco Es que yo No estoy Enterada De eso Y como La cosa Vamos a ir Allá con Maño Ahorita creo Que ya están Su traje Para que Acompañe A la Nelly Si porque Como son Tres hermanos Los tres Van a ir Vestidos Igual Y don Rodo También Para que Porque si no Muchas personas Ay Dios Van a estar Criticando Demasiado No queremos Que pase Lo mismo Pues si Mi mamá Si no va a usar Vestido De ver Mi mamá Usted va a usar Un vestido Ah Si la verdad Es que si Muchas personas Decían que Mi mamá Use vestido Pero Ella no se Siente cómoda Entonces Tampoco Vamos a decirle A mi mamá Que se lo ponga A la fuerza Porque No podemos Obligar a nadie A mi mamá Tampoco Si ella No se siente Bien con vestido Pues Nosotros Respetamos Lo de ella También Que use Sus cortes Y además El corte Es algo Muy bonito Que Ya muchas Personas No lo usan Ah es como Que yo Me pusiera Corte En una fiesta Que yo No voy a Aguantar El corte Mucho calor Ajá Es con mi mamá Y como La blusa Y el corte Es casi Todo tapado Va En cambio Un vestido Tiene que ser Algo destapado No No es igual Entonces Vamos a ir A entregarle Vamos a ir A ver A ver Que tal le queda Ya no esté listando Mañana Ah si Porque ya mañana Ya no va a dar tiempo Porque mañana Va a tener que hacer Otras cosas Ah si Y logrando Que vos Estaras con la nueva Pues entonces Ya se lo pude comprar Que le consiguiera Su camisa Hasta el número Y Y se la conseguimos Que le quede bien Yo siento Que se le va a quedar Vamos pues Bueno ya vamos Con mi mamá Aquí caminando Pues por allá Está Nonis Macaronis Se despertó va Pobrecito Que bonita se mira Que bonito se mira Como overall va Oh anda dormitado El negrito Le vamos a contar Un cuento Ve Por aquí están Nonis Y la Fabi Aquí estoy yo Chándole agua Estás Si Agua 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 Dice que es que Ah Ahí viene Ahí viene su hijo Chiquito Ve Solo que ya creció Jejeje Ah la consiguieron Si Como yo andaba Ya a acabar Cuando los patojos Dijeron Entonces La pude comprar Ajá Mira Esperemos que te quede A ver si te queda bien La camisa Ojalá que sí Si porque además Ya mañana Ya no le iba a dar tiempo Solo que nosotros La desdoblamos Ya mañana Ya no le va a dar tiempo Ya no le da tiempo Ya no Yo ya tengo que salir Mañana a comprar Unas cosas También A ver A ver si te queda Agua Está ofreciendo agua Ah Quiere que tomes Dice ¿Me lo pongo o qué cosa? Si quieres probarte La para ver como te queda Así encima Eso es de la fog Yo digo que Si le va a quedar Ustedes tienen casi La misma talla Que mi papá Ah Sí Mi papá Wilder Solo Roma Se mira como que Es un poquito más Pequeño que usted De talla El Roma es como L o M Pero ese es 16 Tal vez el número menos Como 15 Ah ese es por número Sí 15 el de Axel 15 el de Axel Entonces que talla Es la de Roma Es 16 Lo mismo 16 y medio Ah Ya 16 y medio Cabá le quedó Cabá le quedó Cabá le quedó Cómo se va a ver el maino Puro pastor se va a ver Cabá los tres hermanos Van a andar Ve Camisa con corbata Ah yo creo que ahí viene Casi todo Vaya Está bravo Nonis Dice que no Mi papá no va a salir De esa Y ahí va a ser Y ahí va a ser Un chabelán chiquito De esa Y ahí va a ser Chabelancito Ahí está Nonis Ve Sí De verdad es que Maino ya tenía Su Su camisa No me acuerdo Yo solo compro Que las que me quieren Miren Quien Ay Nonis Vaya Él se la quiere poner Dice Y pantalón de tela Va a ser Ah Algo así Ajá Es de Cobar Cobertina O Cobardina 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 Ahí anda la quinceañera Ya lista Para mañana Se fue a bañar Desde ahorita Dice Voy a no bañarse Mañana No No Ah Sí Miren Zapatos Ay Ah Sí Yo digo que bien Te quedan Miren ¿Qué me quedan? Digo yo No Con calcetines Entra Más fácil Porque resbala Y saco No van a utilizar No saco No Solo corbata Solo corbata Y ¿Y qué más? Pantalón Y tela Y tela Y camisa Yo soy de pies gordos Ah No te quedan Cabal le quedó Va Les adelanto Que posiblemente Me vayan a ver Con otros zapatos Puestos al rato ¿Por qué? Porque a mí Estos zapatos Me Se apretan Me apretan Pero entonces Pero entonces Mira pues Mi pie Es pie Es un pie Grande Digamos Ancho Digamos que Más que todo Yo los zapatos Que utilizo Digamos Pero no están ¿Verdad? Sí porque se mira Como que el zapato Es así como que va a reventar No está llorando No lo quiero Entonces Entonces ¿Dónde está? Ay Dios Mira Está llorando Porque la ley Y acá Vieras que Vieras que Gael vino Y solo a mí la piñata Se fue huyendo Tiene miedo Tiene miedo Tiene miedo Tiene miedo Pero está así como triste Mira puro muñeco Vaya Neily No toque su piñata Dice Está llorando No estoy llorando Él se pone así Cuando a veces Milor nos regaña Por molestar Él se pone Y lo raro Yo con zapatos así Me luce Qué raro te miras Igual que A Wilder y a Roma Tampoco nunca los he visto así Ajá No Pero mira pues Entonces si no ¿Cómo se llama? Estos se pueden descambiar El muchacho me dijo Que los descambiaba Como yo voy a ir mañana A traer unas cosas todavía ¿También? Sí ¿Puedo decirle que la hija Porque le queda un poquito apretado? Ajá Sí porque él me dijo Si no le queda No puede venir a cambiar Me dijo mañana Me dijo Ah bueno le dije Igual que con la camisa Me dijeron lo mismo Y con el pantalón también La camisa sí le queda Sí la camisa Está buena Me dio Ah sí No es tanto Pero creo que andaron cargando Demasiado Aprieta mucho Cuando aprieta un poco De una vez No vas a aguantar Pero están bien bonitos Sí se miran zapatos Formales ¿Vas a conseguirlo? ¿Quién es con mi mamá o vos? La yace 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 Yo la pude conseguir todavía Bueno Se compró una camisa blanca Que ni siquiera La sacada De cojera Ah la camisa La que compró el Maynos Sí Él compró una Pero esa sí Sin combate Ah Sí Esta es su camisa blanca Ve Pero ¿Cómo se llama? Ah sí Como me avisaron Ya es tarde Es Adolfo ¿De qué? Es Rodolfo Es Don Rodo Habieran puesto ahí mejor Ya la había comprado Ya estaba yo ahí Tranquilo Para transmitir Me dijeron que Sí porque nosotros Ya tarde andábamos allá El color para la calle ¿Verdad? Es un chanero Muy indecido Entonces dije yo Entonces Seguro que no sabe Con trajes Ya no voy a andar buscando Ya mañana Ya no da tiempo Ya no Ya no puede Muy tarde Y como yo tengo que estar ahí Con los de los 15 años también Ah sí Nosotros buscando ropa Entonces yo bueno Ahí se quedó Entonces ya mañana Voy a ir Yo sí tengo que ir mañana A comprar Sí Ahora sí Ahora sí va a salir Maynor Ahora los tres hermanos Oh se fue Nonis Bueno amigos Vamos a dejar este video por acá Entonces nos vemos Y vamos a ver Cómo se mira ya mañana Maynor con su traje Todos Todos vamos a ver Bueno Adiós Adiós Nonis